Nuestra historia de amor entre tú y yo Nuestra historia de amor es lo mejor que existe Tú mi princesa y yo tu príncipe Nuestras aventuras son mejor Estando siempre juntos tú y yo Nadie como tú Y yo Nuestra historia de amor es lo mejor que existe Tú mi princesa y yo tu príncipe Nuestras aventuras son mejor Estando siempre juntos tú y yo Nadie como tú Y yo Yo creo que hay Nuestra historia de amor es lo mejor que existe Nuestra historia de amor es lo mejor que existe Tú mi princesa y yo tu príncipe Nuestras aventuras son mejor Nuestra historia de amor es lo mejor que existe ¡Gracias!